Estamos muy orgullosos, toda tu familia, de vos, de haber llegado a la final. Demostraste tu objetivo, que es, todos podemos hacer lo que queramos ser, que todos tenemos que luchar por nuestros sueños. Felicidades por haber llegado hasta donde estás, espero que puedas seguir cumpliendo tus sueños y metas, y estamos muy orgullosos de vos. Lograste tu objetivo, empezaste a subir el primer perdaño, y ahora a seguir luchando para lograr tus sueños. Estás demostrando que, con constancia y dedicación, todo se puede lograr, y nada, estoy muy orgullosa de vos. Pase lo que pase, para nosotros sos un campeón. Sos el artista de la familia, te queremos muchísimo. Vos me decías al inicio, no había mucho apoyo familiar, pero yo siento, Max, que aquí no hay un apoyo, hay más de un apoyo. Hay mucho apoyo. Quiero agradecer a mi familia por darme todo el apoyo. Este programa fue un cambio en mi vida, realmente. Antes no sentía tanto el apoyo de mi familia, y ahora ellos creen en mí, y entonces eso hace que yo crezca mucho más. Le amo, en serio. Muchísimas gracias por todo. Gracias. Son sentimientos muy fuertes, en verdad. Es que uno no nace preparado para estar en una final del programa más visto del país, en donde mucha gente viene a decirte que tenés que ser el ganador, en donde la familia viene a explicarte o a transmitirte sentimientos que en muchos años no lo hicieron. Max Ayelen, 4442.